Muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a comenzar con esas temperaturas máximas del día de hoy que no estaban muy lejos de esas temperaturas que deberíamos de tener para un día como hoy, 94 serían las temperaturas normales y nosotros nos encontramos con 96 grados el día de hoy en las temperaturas mínimas, solo bajamos a 72 grados y el día de hoy anocheció a las 8 con 48 minutos. Ahora pasando a ver esas temperaturas en estos momentos, en el Big Country nos encontramos mayormente en el rango de los 80s, algunos 90s todavía tenemos 94 en Knox City, Robert Lee se encuentra con 96 grados, pero aquí en Abilene ya tenemos unos 84 grados en estos momentos, los vientos están calmados, están girando desde el sur, desde el norte un poco también, están debajo de esas 10 millas por hora en estos momentos, pasando a ver el radar cronológico para las próximas horas. Esta noche aquí podemos ver algunas posibilidades de esas lluvias que podríamos ver al norte de nuestra región, aquí podemos ver también algunas posibles lluvias que tal vez podríamos ver para lo que es el viernes en la madrugada, muy bajas posibilidades, ya para la mañana del viernes a las 7 y media más o menos, alguna posible llovizna aislada podríamos ver en algunos de los condados al sur de nuestra región, lo que es Coleman, Brown, tal vez un poco de lo que es también Comanche. Y bueno, ahora pasando a ver cómo van a estar las temperaturas para las próximas horas, mañana en la mañana vamos a amanecer en los bajos 70, 73 para lo que es en Abilene, ya para las 12, 1 de la tarde vamos a tener temperaturas en los altos 80, 88 para Abilene, también Eastland con 88 grados, ya para las 5 de la tarde esas temperaturas estarán en los bajos 90. Eso es todo de mi parte, usted por favor no se me vaya a ningún lugar porque al regresar el gobierno de México asegura que está listo para defender a los mexicanos que viven en Estados Unidos, toda la información se la tenemos después de la pausa.